¡Suscríbete! 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 Cuando te ves, con tu timidez, y ese gesto de tu cara me ha colgado sin querer, mi amada, mi amada. Entre rosa y amarillo, entre brisa y el fracán, eres mi sueño real, mi amada. Yo me siento como un niño, cada vez que pienso en ti, no lo puedo resistir. Mi amada, mi amada, me muero por ti. Tu recuerdo, que te mire al cielo, y hoy, sentado bajo el alba, con mi mirada fija, hacia la nada. Si piensas que me dejas mal herido, olvídalo, mi amor. El tiempo pasa, pero no mi vida, no muero en desamor. Si piensas que me dejas mal herido, no te lo creas, no. Pues otra mujer encontré mi vida, y al fin te digo adiós.